Municipio de Las Condes fiscalizará con drones la quema ilegal de leña. La Alcaldía de Joaquín Lavín utilizará dos unidades que sobrevolarán la comuna. Si se constata la existencia de humos visibles en un domicilio, los inspectores municipales sacarán una multa. La conducta está prohibida por los altos niveles de contaminación que genera. La Municipalidad de Las Condes iniciará un plan de fiscalización con drones para detectar la quema de leña en la comuna, que está prohibido por los altos niveles de contaminación que genera. Según informa el diario La Tercera, en una primera fase, los controles por parte del municipio a cargo del alcalde Joaquín Lavín, UDI, se harán con dos unidades que sobrevolarán los sectores donde hay uso de este combustible. Si se constata la existencia de humos visibles en un domicilio, los inspectores de la Municipalidad sacarán una multa. El cuidado del medio ambiente es de todos y por eso la Municipalidad sancionará el uso de sistemas de calefacción a leña en días de preemergencia y emergencia, explicó el alcalde Lavín, consigna el rotativo. El pasado invierno, el Ministerio del Medio Ambiente utilizó drones para detectar humos visibles en los domicilios, pero al interior del gobierno explicaron que la medida no tuvo los resultados esperados, pues no pudieron concretarse algunas observaciones por la presencia de aves o falta de visibilidad. Señala el diario.